Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¡Ahhh, mija! Bueno, muchas gracias por estar un miércoles más del otro lado. Perdón por ser tan reiterativa, pero quiero agradecerles de corazón por cada like, por cada vez que lo comparten los videos, por cada comentario. Veo gente muerta. Saben que me están ayudando muchísimo a crecer en esta red social, en esta sección que inauguré este año. Y me divierte, me copa, la verdad me copa mucho hacerlo, me copa mucho ver cómo se abren en los comentarios y dejan sus puntos de vista y tratamos cosas, la verdad, muy interesantes para lo que es nuestro mundillo. Y nada, eso. Gracias. En esta oportunidad no tengo tanto de mal matrimonio porque ya se los mostré a todos. Pero miren qué bonito esto. Esto me lo compré hace un montonazo en una feria. Pero, en fin. Un conjunto de ropa interior de 600 pesos y votos. No viene al caso, pero es porque como no es de alma tribal, digo, por ahí me pregunto y no. Pero bueno, eso. En fin, en el día de hoy, en el día de hoy vamos a hablar de algo que hace tiempo que lo tengo ahí como en el tintero. O sea, es algo que siempre, hace rato que lo vengo pensando, ¿no? Y dije, why not, why not plasmarlo aquí en el video. Y es acerca de las niñas, los niños en el belly, en el belly dance, ¿no? A la hora de tomar sus clases, a la hora de presentarse en un escenario. ¿Qué cosas a tener en cuenta tal vez que he visto a lo largo del tiempo que quizás considero que no son tan convenientes para ellos? Entonces, siempre hablando como desde este lado donde no tengo academia, ni he tenido. Entonces, quiero tratar de ser lo más comprensiva posible y poderme parar en ambas veredas, ¿no? ¿Qué estoy tratando de decir? Ahora lo digo. Ahora voy a pasarlo a palabras. Es muy común de ver, por ejemplo, bellis que se presenten en certámenes o que estén de jurados. Es muy común ver que la categoría infantil, que puede ir de los 6 años a los 8, 9. Depende si tiene infantil 1 solo o si tiene infantil 1, infantil 2. Los dividen de otra manera, pero aproximadamente ese rango de edad suponte 8 a 10. Que se ve que quizás son niñas que no han empezado hace mucho y en el afán de presentar varios números, que entiendo, por ese lado, que quieran mostrarse, que como profesora las quieras incentivar y quieras que bailen varias veces y dicen que se presenten en los certámenes, por ese lado no entiendo. Pero ¿qué sucede? Se ve, quizás esa niña no empezó hace tanto y, por supuesto, todavía tiene cuestiones técnicas básicas a trabajar, desde la postura, los pies, las posiciones con los pies, las segundas, las cuartas, no están definidas, o los brazos, que es lógico para cualquier principiante. Y enseguida ya le mandan velo, bastón, abanico, y digo, qué macana, porque en realidad le termina arrestando, en el contexto de certamen le termina arrestando a ella, a la participante, porque todavía no estaba lista para pasar a los elementos, o sea, es como que siento que los estilos y los elementos perdieron como un orden en el plan de estudio, ¿no? ¿Qué estás diciendo? No seas yegua, ¿eh? Es como que, bueno, cuando nos aburrimos metemos un elemento para que la chica siga viniendo. Desde afuera se ve así, y no todo, ¿no? Pero como en línea muy general, como que se ve así, ¿viste? Y en realidad, si lo que de verdad te está importando es que ella crezca y le vaya bien, que tu alumno se nutra y aprenda, no vas a hacer eso. Hay un ejemplo, por ejemplo, a mi machimbre, para los que no saben, que nadie no lo sabe, pues vivo hablando de eso, él da clases de batería. Y siempre me dice, me acuerdo y me pasa. ¿Podés subir un segundito a la planta alta que tengo cosas que mostrarte, Moni? Sí, Pepe. Vamos. Y siempre me dice que, bueno, no siempre le pasa, pero tiene casos en los que quizás los niños no estudian, no practican en la casa, pero se aburren y entonces le empiezan a pedirle, ay, ¿cuándo vamos a tocar con doble masa? Y el doble masa, para la gente que no sabe de batería, es, no sabía eso. Ay, es que no sé cómo explicarlo. Es el doble pedal, o sea, ¿vieron el bombo, el que está ahí abajo? Bueno, ese le dicen masa, pum, pum, que se le pega con el pie derecho. Pero hay veces que con el pie izquierdo tenés otro ahí y entonces le haces doble, tucu, 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 mientras arriba tocas otra cosa. Bueno, eso lleva un tiempo, imaginate que para llegar a eso tenés que pasar por otro montón de cosas antes. Bueno, el ejemplo venía al caso de que en el belly como que pasa lo mismo. Entonces, si a vos como profesora en realidad lo que te interesa es que tu alumno crezca y que aprenda, eso en realidad le está restando, le está restando y mucho. Porque en el caso de las bailarinas, no están preparadas técnicamente, o sea, no saben girar, porque claro que están aprendiendo, lo digo con total de los sentidos. Y entonces, si le incorporas un velo y la pones a hacer un giro volcado, y no podés pretender que le vaya mucho mejor, es como que sienten que, para mí, la sensación que me da, como que el elemento la va a adornar o va a distraer la mirada del otro y va a parecer que baila mejor. Y en realidad es lo contrario, te deja aún más expuesta. Ahora, lo que digo que voy a tratar de ponerme de ambas veredas, ¿en qué qué? En que quizás entiendo a esa profesora, a esa maestra, que vive de sus clases, que quizás es la única manera de retener al alumnado, ¿no? Que esto ya lo hemos hablado. Lamentablemente, uno también va como respondiendo a, o moviéndose según la demanda, y es muy difícil ponerse firme y decir, no, 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 porque se te van quizás con otro, y es tu trabajo. Entonces, por ese lado lo entiendo. Ahora, si no pasa por ahí, realmente pasa por una cuestión de creer que le está, por una falsa creencia de que le está jugando a favor, bueno, por eso, por las dudas, lo dejo aclarado acá. Porque en realidad se ve mucho, se ve mucho que sobrecarguen a las niñas de elementos, de elementos y estilos. Y otra cosa también que pasa a tener en cuenta, es que veo que las ponen mucho a bailar Xavi Street, de nuevo, como si el estilo fuese algo sencillo, fácil, porque solamente es como, sé, como que baila en el boliche. Está esa, ¿viste? Y en realidad la termina reexponiendo también, porque es un estilo que tiene sus yeites. En general se ve como una coreo súper básica, de árabe, suponte de iniciación, con básico, camellito para un lado o para el otro, cada tanto alguna cosita media reguetonera. Y ya, y la verdad es que en realidad no es eso el estilo. Y ni hablar que necesita de una actitud y un acting arrasador, digamos, porque tiene mucho de eso el Xavi Street. Y que quizás una niña, si no se lo trabaja puntualmente, no lo va a explotar en el escenario. En general se las ve que salen muy tímidas a bailar ese estilo. Entonces, es como más que nada este video va dirigido a las profes para que, yo entiendo esto que les dije, de que probablemente tengan esa demanda, pero que si de pronto quieren o les interesa o quieren abocarse más a hacer crecer a sus alumnas o a que les vaya mejor en los certámenes, empezar a encontrarle la vuelta como por ese lado. Yo me acuerdo cuando estudiaba en lo de Eliana Medina, en el Club Altuve, que era niña, o sea, antes de estudiar con Saida. Han pasado 84 años. Por ejemplo, no había primero, segundo año, no, sino que ella nos dividía como baby, infantil, juvenil y mayores. Lo cual estaba buenísimo porque era por edad. Y, por ejemplo, yo sabía, o yo me acordaba de que recién cuando pasara juvenil iba a empezar a tocar los chinchines o algo así, ¿viste? Tenían como separados los elementos por edad. Por edad. Pero tiene sentido, tiene sentido. Ya sé que hoy por hoy es más difícil, tal vez. Ah, y después tenía como perfeccionamiento que era para las chicas de edades por ahí un poco más variadas, pero que ya habían estudiado o lo que sea, que ella consideraba que estaban en un nivel muy avanzado y ahí las tenía juntas. Pero si no, después vos como baby, suponte, no podías anhelar o recién ibas a usar el velo cuando llegaras a la otra categoría de más edad. Y me parece que tenía mucho sentido, mucho, mucho sentido porque pasaba esto, que entonces no quemabas etapas. Como la vida misma. Porque te dedicabas en lo que ocupaba tu rango de edad, vamos a llamarle la categoría, a aprender lo básico elemental, que es la técnica. Que está bien, quizás de niña no le incorpores a la perfección, pero lo más que se pueda. Porque pensá que, como digo mucho en las devoluciones, esa es la base de todo lo que vayas a construir arriba. Y por ser nenas a veces, por ser chicas, uno como que lo va dejando, ay, bueno, pero ya va a aprender. Pero es que después cuesta el triple corregir sobre eso. Cuesta muchísimo. Y quizás son chicas que tienen talento, que tienen facilidad, pero les falta esa vuelta de rosca técnica. Y todo lo que hacen es como que está bueno. Tienen musicalidad, tienen energía, tienen coreos dinámicas, pero las posiciones de los pies o la colocación del cuerpo está muy mal. Y eso se termina viendo que, ay, qué lástima, porque se ve siempre como muy sucio. Entonces, como consejo que nadie me pidió, estaría bueno que como que volvamos a ordenar eso, ¿no? Y no sobrecargar de pronto a las niñas con cosas que le van a terminar restando. Otra cosa también que veo mucho es que de pronto si ves que la bailarina o el bailarín te responde, tiene, tiene, digamos, con naturalmente una actitud o una interpretación que vos la ves que está ahí, bárbaro. Pero veo mucho que le ponen para bailar romántico oriental, ¿viste? A una niña de, no sé, ocho años. Y está bien, viéndolo así de manera muy general, qué tierno, qué lindo, puede llegar. De hecho, puede estar políticamente correcto. O sea, va a tiempo, recorre el escenario, lo que sea. Pero si yo me pongo a tener que juzgar o a evaluar lo que es en sí el estilo romántico oriental, en realidad estaría mal, muy probablemente, porque es una niña. Entonces, esa interpretación no va a estar. Muy raro que esté, salvo la profe lo recontra mil labure y de manera como media forzada, porque creo que son cosas que, bueno, que con la experiencia también va adquiriendo y con la experiencia no solo de la danza, sino de la vida. Me refiero de que tal vez no es un género que la niña sienta en ese momento. De pronto, un presentación, un oriental, una fusión, un derbaque, pero un romántico, es como, viste, nunca va a estar del todo bien trabajado, salvo lo recontra mil metan a eso. Pero digo, ¿para qué? Habiendo tantas otras cosas para bailar, ¿para qué ponerle...? Es como que pasa eso. Siento que son estilos que se subestiman. Cuando viajo me pasa que veo como conceptos muy viejos de ciertos estilos, viste, como... Y no es falta de información, hoy por hoy está al alcance de todo, de cualquiera, ver cómo va evolucionando el tema de la danza y el tema de los estilos, por parte de todos, pero veo su ponte en el Saidi, así, tanto en el vestuario, en la elección de la música, en el desarrollo del acorio como conceptos muy viejos de cuando yo tenía 10 años y es como que siguen usándolo así y hoy por hoy se abrió el abanico de formas y música y vestuarios de bailar Saidi que no se ven en su gran mayoría, ¿no? En su gran mayoría pasa eso, como con el Javi Street, cuando yo era chica estaba como esa cosa de que, bueno, es como un acorio de árabe básica. El sable, lo mismo, el concepto de... Se ve mucho también a nenas que, esto les digo, que las sobrecargan de elementos y le meten el sable y es como una constante, si la nena tiene buena flexibilidad, de demostrar destreza. Que el puente, que el split, que aura en segunda, que... Y se pierde... ¿Qué es lo que tiene? O sea, por eso digo que si yo evalúo en forma muy general, bueno, pero si en realidad me pongo a desmenuzar lo que es el elemento, es una constante demostración de destreza y de trucos. No hay una unión, no hay danza en general cuando usan sable. No hay danza. Es tú, un truco atrás del otro, la música totalmente de adorno, de fondo, da igual lo que esté sonando porque es... Puedo hacer esto, puedo hacer esto y puedo hacer esto. Y la idea del elemento es siempre ir bailando con el elemento. Siempre ir bailando y no necesariamente quizás recargarlo de trucos, sino que esté bien metida cada cosa en su lugar. Eso se ve mucho, mucho con el sable, por ejemplo, en las niñas. Así que nada, básicamente es eso lo que pasa. Como que siento que hay un... Ya sea por... Conscientemente, por demanda de... Incluso de los padres, de que tipo, ¿cuándo mi hija va a bailar con las Wings? Y es así la criatura, ¿me entiendes? Con las Wings. Es como, ¡dale! Bueno, ya sea por eso, ya sea por eso o ya sea porque como estrategia vos pensabas como maestro, como maestra, que era algo que quizás le estabas sumando porque sí, porque ya de chiquitita que vea esto y que vea aquello y que vea aquello. Tal vez no. Tal vez está bueno ser un poquito más como detallado o como más cauteloso, ¿no? Y no quemar etapas. Y darle tiqui, tiqui lo que necesita en cada momento. Corres el riesgo de que se aburra, corres el riesgo de que se vaya con la otra profe que la va a hacer bailar con cuatro Wings, dos candelabros y sí. Pero este mensaje es para quien puede o quiere en realidad el crecimiento bien del alumno y está dispuesto de pronto a arriesgarse a eso o no le interesa que si tiene que ir que se vaya que entiendo que depende de la situación de cada uno se puede tomar esa decisión o no. pero bueno básicamente es eso traten de ordenarlo traten de o porque vean que a la nena le gusta bailar o lo que sea ay sí entonces metámosle metámosle porque en definitiva en su formación es un daño porque no termina de desarrollar correctamente cada cosa. Sobre todo si se van a presentar a certámenes porque la realidad es que una trata de ser como súper considerada pero lo que sucede es que entonces ese concepto sigue corriendo y sigue corriendo y sigue corriendo el de los estilos que ya no se bailan así también pasa mucho de profes que no no conocen lo que están presentando y ante la duda poner bueno moderno árabe moderno o árabe fusión y resulta que es un bolero o resulta que es un clásico como que prestarle un poquito más atención de eso porque vos no sabés el día o sea vos no sabés que tan en serio se lo está tomando tu alumno y que realmente quiere formarse y que realmente el día de mañana quiere dedicarse a eso y de pronto está teniendo un montón de información errónea que está bien no es la muerte de nadie pero son piedritas en el camino que tienen que bueno ya ves estoy yendo por las ramas pero es como que como como docente tenés que tomar dimensión del lugar en el que estás por ahí es muy sencillo es muy propenso a que lo subestimes porque ya está porque forma parte de tu día a día y porque lo ves como algo súper común y no te das cuenta y decís hay que no porque no estés en un colegio que no significa que no estés formando la personalidad de ese alumno tanto artísticamente como no entonces lo está invirtiendo en vos además de su dinero un tiempo que no va a volver súper valioso de la infancia entonces es re importante que como docente seas consciente de eso y acá me pongo histérica y me emociono y de que trates de darle lo mejor realmente viste y no simplemente para para bueno pasar el momento y que esté contento y que use los elementos y que se presente con 800 coreografías con el elemento porque bueno tendrá su otro costado de que bueno se refoguea porque sube 2000 veces al escenario está bien pero viste qué sé yo pasa pasa por otro lado lo mismo en tema clase ¿no? yo entiendo como organizadores que quizás a veces es muy difícil poder dividir o poder calcular cuánta gente vas a tener cuánto a veces termina de tomar forma la clase y el evento muy sobre la fecha pero estaría bueno que las niñas puedan tener como su su taller aparte ¿no? porque pasa mucho sobre todo en los semis en los talleres que son masivos que están mezcladas con las con las chicas grandes y como que no se aprovecha o de pronto si voy a dar una fusión en mi caso ¿no? una fusión estilo libre con exótica en el piso y que ¡Callate! no son todas tan atorrantas como vos y no que esté la niña ¿viste? pero ¿qué le vas a hacer? por ahí son cuatro niñas nada más y el resto son todas chicas grandes ¿qué vas a hacer? ¿las vas a decir no? no vengan no no necesariamente podemos preparar algo aparte para esas niñas o en el caso de que haya otros profes que tomen la clase de los otros profes que también hasta ahí porque tal vez sean no sé temáticas que puedan tomar ellas pero por ahí el nivel es demasiado avanzado pero no descartarlas como y bueno y bueno las nenas no porque está bueno también que puedan formarse y que tengan que tengan la cultura de la clase incorporada bueno pero acá ya estoy pidiendo un montón acá ya estoy pidiendo un montón porque eso es algo ya que viene desde la casa y y es esta cosa de que los niños se tomen en serio el ir a la clase de danza que no es tipo bueno voy a distraerme un rato o bueno voy para que mi mamá vaya al gimnasio o incluso el padre bueno pero me deje joder un rato no pero ya sé que eso es por ahí tal vez es pedir un montón de hecho hay hay escuelas donde me ha sorprendido de ver y está bien o sea y es válido también porque es el laburo de la es lo que le ha el público que le ha tocado digamos donde es casi una guardería donde son van nenas por ahí muy chicas y es descontrol total y tratar de jugar y tratar de bailar un rato y bueno y es válido también ojo porque no digo que no se pueda llegar a aprender así sí pero como que después como le como como pasas de eso a que se tomen en serio la clase viste es complicado no lo voy a negar no lo voy a negar no voy a decir que no sí es complicado es complicado de todos los lados donde te pares es como muy relativo de acuerdo a la realidad de cada uno de donde está cada uno y qué sé yo pero de pronto te la tiro te la tiro porque ya te digo quizás es algo que sí que podés corregir como es algo que veo que se repite y se repite este por las dudas lo aclaro viste aleluya nuestros problemas se solucionaron porque mismo vos como maestro quizás decís che por qué no están creciendo por qué no mejoran por qué no bueno por ahí están distraídos en un montón de otras cosas y tenés que ir como un poquito más al hueso sí no es lo más divertido pero es necesario es necesario no hay que olvidarse que el trabajo o tu trabajo como maestro es eso es formarlo como en la disciplina en la que estás no que se distraiga o que se divierta o sea si sucede en simultáneo buenísimo pero no siempre va a pasar no siempre va a pasar y bueno pero la prioridad en realidad es esa se supone así que y después entre paréntesis podría llegar a decir que también como si esto no lo tienen en la casa vos como maestro deberías también inculcarlo y es el tema de los de cuando se presentan en los certámenes el tema de los puestos pero esto bueno ya es para otro para otro video pero de dónde sacan los niños de dónde sacan y los notan niños el porque le diste un tercer puesto o segundo o sea please please ¿por qué? porque están enfocados de hecho tengo como una teoría en que muchas escuelas ni siquiera tienen clases ni siquiera tienen clases regulares sino que solo son ensayos porque son y esto lo hablo en línea recontra mil general porque es algo que pasa todo el tiempo presentan 25 corios 30 corios lógicamente clases no tienen se la pasan siempre o preparando corios o ensayando las que ya tienen y entonces todo el foco todo el foco todo lo que importa está ahí entonces en ese caso ahí sí es tipo tercero ay ¿qué le pasa? bueno cambiar las prioridades cambiar las cuestiones estaría muy bueno tal vez estoy pidiendo demasiado I don't know but decirles cómo se dice en inglés soy una atrevida cara dura que quiere fama ya lo dejo aquí y ya saben que las voy a estar leyendo me reinteresa saber qué piensan de este tema sobre todo como maestras porque honestamente yo hablo desde acá desde mi lugar imagino que puede ser difícil como les digo porque se van porque es tu trabajo porque te quedas sin alumnos pero bueno quiero saber también qué piensan o si ya lo pensaban y tipo igual bueno pero tengo que hacer esto o tan porque si no se me van o bueno en fin quiero saber qué piensan gracias por llegar hasta acá gracias a quienes lo compartan gracias a quienes le den like a los que no se van no mentira y nos vemos el miércoles que viene bes